Cómo activar el modo acción en los vídeos de un iPhone 14. Si quieres activar el modo acción en tu iPhone 14 es muy sencillo y en este vídeo te lo voy a aplicar muy rápido. Te agradecería que si el vídeo te sirve que me dejases un me gusta. Lo que tienes que hacer primero, lógicamente, es entrar dentro de la aplicación de la cámara y ahora, una vez que estás dentro de la aplicación de la cámara, tienes que seleccionar el apartado de vídeo. Simplemente, cuando estás dentro de vídeo, aquí arriba a la izquierda, como puedes ver, aparece el icono del modo acción. Le daríamos y como puedes ver, ya está activado. Y así es como puedes activar el modo acción en un iPhone 14. Hasta la próxima.